Yo creo que el Gobierno y el Presidente del Gobierno están haciendo esfuerzos verdaderamente tremendos para mantener la normalidad institucional. No debiera ser noticia que se reúnen dos cargos públicos que tienen la legitimidad en el mismo sitio, que es en la Constitución. Espero que estén a la altura, no ya de sus cargos, sino de un pueblo como el catalán, en el que todos nos hemos visto reflejados como la parte más moderna, avanzada, vanguardista de España. Es el 20% de toda nuestra riqueza, es un espacio que siempre ha generado respeto, admiración, tengo que decirlo. En mi familia es lo que hemos estudiado y visto desde siempre y que simple y llanamente no se merece a veces a algunos de los políticos que dicen representarlos.